tienes dolor dorsal un dolor dorsal que se irradia hacia adelante que no te deja dormir que te tiene angustiado respiras y te duele pues quédate porque te voy a mostrar un tratamiento premium que os va a venir estupendamente para quitar ese dolor de esa neuralgia intercostal bienvenidos un día más una semana más a fisiolución vuestro canal de fisioterapia salud y bienestar y hoy os traigo un caso pues muy bonito un tratamientos para una lumbalgia intercostal hicimos un vídeo con estiramientos y ejercicios para la neuralgia intercostal pero no os enseñamos cómo trabajamos en clínica una neuralgia intercostal os explico rápidamente en qué consiste de acuerdo tenemos aquí vamos a poner la manita de la nuca perfecto tenemos aquí las vértebras vale todo el mundo tiene vértebras y las cojo en esta forma de cuadradito para que lo veáis pues justamente por aquí va las costillas giramos un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito ahí y giramos ahí por aquí discurren las costillas qué pasa pues cada en cada segmento este sería el disco vertebral de acuerdo que no es un problema de disco ojo simplemente lo estoy dibujando cada en cada sección hay un nervio que es un nervio costal que sale por aquí vale entra sale va por dentro va por fuera y va dando más o menos una irradiación por toda la zona hasta la zona anterior entonces cuando hay una inflamación articular de la costilla o el serrato posterior que es un músculo que tiene esta disposición que tiene esta disposición se contrae mucho se ancla en las costillas genera un cierre un cierre costal vale un movimiento de cierre tenemos la musculatura de los intercostales externos internos e íntimos y lo que hace es básicamente pues cizallar el paquete básculo nervioso por aquí dibujo como si fuera un nervio pero en realidad también hay un paquete vascular y un paquete venoso de acuerdo arteria que viene por aquí y que cuando esto se enfada nos empieza a dar dolor en la zona dorsal y avanza con una irradiación desde la señal nerviosa que se nos pone justamente por delante haciendo las delicias de noches sin dormir dolores al respirar etc etc porque se causan estas neuralgias pues mira gente que tiene mucha tos gente que levanta pesos en extensión puede hacer que sus músculos su musculatura bloquee las costillas o irrite la salida nerviosa y genere estos dolores son cosas muy comunes muy desconocidas que a veces dicen me está dando un paro cardíaco me duele el pecho esto va a ser algo súper malo y en realidad es simplemente la irritación que se produce en un nervio accesorio que sale por la costilla pues como una ciática que nos va por la pierna pues lo mismo pero a nivel costal y para tratar la neuralgia intercostal además de ejercicios y estiramientos hemos hablado con nuestros amigos de fisio market y les hemos dicho mándanos tu mejor equipo de diatermia que queremos echarle un vistazo para tratar la neuralgia que no sabéis lo que es un equipo de diatermia pues os los cuento ahora mismo cómo funciona el equipo de fisio tecno termo plus es una terapia física que forma parte de la termo terapia endógena capaz de reducir significativamente el tiempo de recuperación y rehabilitación al estimular la activación de todos los procesos de reparación natural del cuerpo todo esto gracias a la aplicación de corriente de radiofrecuencia que provoca una reacción térmica en los tejidos que estimula la respuesta de curación natural del cuerpo con efectos antiinflamatorios y analgésicos puntos fuertes de fisio tecno termo plus diseño atractivo y compacto muy robusto con buena durabilidad conectores de pestaña que nos darán muy buena fiabilidad modulación de la intensidad en el manipulo interfaz de usuario muy intuitiva con varios programas médicos precargados y listo para tratar varias patologías más de 52 además puedes guardar el tratamiento del paciente en la propia máquina para no tener que chequearla en otro programa de gestión bueno ya sabéis en qué consiste la diatermia fisio tecno termo plus vamos a hacer el tratamiento de ese tratamiento costa de dos fases la fase capacitiva y la fase resistiva vamos a limpiar esto ya lo tenemos limpio y vamos a empezar con la fase capacitiva de acuerdo esta fase se caracteriza por trabajar muscularmente es un calor superficial que verá más profundo y vamos a tratar con esto la musculatura toda la musculatura de los paravertebrales toda la musculatura del serrato posterior toda la musculatura de acuerdo los intercostales internos externos e íntimos que son básicamente los que están cerrando la parrilla costal y nos la están liando para ello tendremos que aplicar primero pues bueno una plaquita para cerrar el circuito de acuerdo vamos a echar un poquito de crema extendemos bien eso es siento esto está un poquito fresquito no se asusten nunca los pacientes el resto de crema en zona donde vamos a trabajar y vamos a aplicarla de acuerdo en esta posición que queda estupendamente bien enganchada vale una placa robusta una placa de acuerdo pues que me gusta porque con todo el tute que le damos pues muchas veces necesitamos que los cabezales que todo lo que es el dispositivo de la máquina sea robusto una buena caja tiene esta máquina vamos a poner primero el tratamiento en capacitivo de acuerdo vamos a trabajar una potencia alta porque lo que queremos es trabajar la relajación muscular y vamos a empezar a trabajar con el movimiento por la sección que queremos relajar de acuerdo estaríamos aquí y empezaríamos a trabajar todo lo que son la musculatura paravertebral va estaríamos aquí 35 minutos lo bueno de esta máquina mirar este dedito estos dos deditos que tengo aquí puedes subir la energía antiguamente con algunas máquinas tienes que girarte tocarle y te tienes que ir del tratamiento o unos segundos y puedes quemar al paciente como el que dice no con esto lo bueno es que le das más o menos energía nos iríamos a energías altas en una sensación del 1 al 10 sólo en capacitivo nos iríamos una sensación de 67 luego un resistivo que trabajaríamos el nervio básicamente pues bajaríamos y iríamos trabajando también hasta la zona de irradiación despacito 35 minutos y otros 35 minutos hasta la zona de irradiación eso sería un tratamiento que podemos hacer apoyándonos en el cabezal y generando un bombeo y un buen masaje con el propio cabezal ahí lo tenemos cuando hayamos finalizado la fase hayamos regulado nuestra energía y el paciente nos dé una sensación térmica de 67 sobre 10 haremos otros 35 minutos sobre esta zona con esa sensación térmica finalizaremos la fase capacitiva y haremos la fase resistiva para la fase resistiva bueno te diría que tres cuartos de lo mismo no no es lo mismo paramos la maquinita segunda fase vamos a elegir el electrodo que queremos elegir que sería el intermedio vamos a darle una potencia baja y vamos a hacerlo con el cabezal resistivo porque queremos darle una intensidad baja a este tratamiento pues porque los nervios cuando están inflamados no hay que darles una paliza otra vez echamos un poquito de gel y ahora trabajaremos sobre todo donde se inició y donde puede estar el problema muchas veces duele al lado de la columna e irradia a veces arranca a la mitad e irradia en este caso si tenemos el dolor próximo la columna y es desde ahí donde irradia hacia adelante pues habrá que dejar el cabezal durante 34 minutos regulando una temperatura pues entre ellos diría que tenemos que estar del 1 al 10 entre el 34 un calor muy suave porque la diatermia profundiza mucho y lo que queremos es darle cariño a ese nervio más que meterle mucho calor como al músculo para relajarlo vale entonces trabajaríamos 35 minutos y luego nos iríamos después de estos 35 minutos a la zona de máxima irradiación que es donde le pincha ella y donde le viaja hacia adelante nos quedaríamos otros 35 minutos sería como en el principio del problema y al final del problema con estos tratamientos yo los hago en clínica casi casi semanalmente diariamente no veo neuralgias pero si semanalmente si las veo y como os digo en cosa de cuatro o cinco tratamientos en dos semanitas tenemos un descenso de la sintomatología que no os podéis ni imaginar claro todo esto acompañado con ejercicios de estiramientos de tonificación y de flexibilización también hay que decir que a veces ponemos medicamentos como un voltaren una lidocaina para ayudar al proceso mediante el calor y la corriente que se produce conseguimos migrar algo del medicamento dentro del cuerpo y es algo muy interesante como os digo esta sería la segunda fase del estiramiento y con esto terminaríamos es muy importante como os he dicho apoyarnos en una maquinaria tan sumamente fuerte y potente como es esta máquina de diatermia pero también hacer los ejercicios que os proponemos de acuerdo muy importante hacer un tratamiento multidisciplinar bueno chicos no quiero ser pesado esto no sólo te va a quitar la neuralgia pero si los ejercicios de apoyo que te voy a dar en un vídeo que te dejo en la descripción te dejo un enlace donde vais a poder hacer unos ejercicios para flexibilizar y estirar toda la columna dorsal y trabajar esa neuralgia si os ha gustado el equipo de diatermia a preguntar a nuestros amigos de fisio market os dejo un enlace en la descripción del vídeo con un suculento descuento si ponéis fisio ilusion 8 y podéis ver y preguntar pues todo lo que queráis sobre este pedazo de equipo de fisio tecno termo plus un equipo de diatermia pues que funciona bastante bien nosotros llevamos meses trabajando con en la clínica y es una auténtica maravilla así que nada chicos si tenéis dudas de lo que acabáis de ver dejarnos un comentario recordar que sólo podemos responder a los suscriptores visibles porque tenemos cientos de mensajes al día y no nos dan las manos como siempre os digo hasta la curación y más allá cuidaos mucho adiós adiós y 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